Diríjase a la opción Lista de miembros para ver la lista de estudiantes de su curso. Aquí puede administrar la lista de los miembros, exportar la lista a Excel, borrar miembros, dar de baja, ordenar la lista por criterio o cambiar el rol de cada uno de los miembros. Además, puede añadir un estudiante en específico mediante el nombre y apellido. Incluso puede escribir un correo a uno o más miembros del grupo. Si regresa al inicio del portal, usted puede verificar la lista oficial de estudiantes matriculados procedente del Departamento de Admisión y Registro. Usted puede ir al portal de inicio y dar clic en la opción Actualizar lista de estudiantes. Lo que le permite agregar estudiantes matriculados posterior a la matrícula ordinaria.